Los átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas, viendo siempre la mejor parte, protón, siempre positivo, nunca impositivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Pues bien, les damos la más cordial bienvenida, este es su programa Protón. En esta ocasión, bueno, pues vamos a platicar acerca de lo que todos nosotros hemos sentido en estos días y es este calor tan impresionante, este calor que, pues francamente, nos tiene un poquito atarantados pero que, bueno, pues es un factor muy importante en estos días. Sabemos que, bueno, pues en estos momentos es la época de estiaje, es decir, no caen grandes lluvias normalmente en esta temporada. Las temperaturas, bueno, pues se elevan y, bueno, por otro lado, también recordemos que las temperaturas elevadas pues también favorecen, pues la concentración, digamos, que se eleve en esta elevación en los niveles de contaminación y, bueno, pues también tenemos que agregar a esta ecuación, pues el problema con la energía, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy, pues va a ser el calor y la falta de energía. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de este tema y, bueno, pues también en nuestra sección del santoral, bueno, pues vamos a hablar de Juan de Ávila. Él, bueno, pues es un santo del cual, bueno, pues hablaremos un poquito más adelante pero, pues que tiene relación con grandes santos de aquel siglo de oro español, ahora del siglo XVI, en las que, bueno, pues encontramos grandes figuras como Santa Teresa de Ávila, como San Juan de la Cruz, entre muchos otros y, bueno, pues por otro lado, pues también estas grandes aportaciones del imperio español al mundo pues evidentemente integrar, ¿verdad?, al concierto mundial, al concierto de las naciones pues prácticamente a todo el continente americano, ¿no? Y, bueno, pues una promoción muy importante, claro, también con algunas exageraciones con algunos errores, por supuesto, también innegables pero este siglo XVI, siglo de oro español, pues también fue el tiempo en el que tuvo pues su vida, su actividad, su apostolado, el santo del día de hoy, Juan de Ávila, San Juan de Ávila Bueno, pues en esta ocasión iniciaremos con nuestro tema principal y, bueno, después de nuestra sección musical ya iremos a el santoral Entonces, bueno, pues demos inicio, ¿verdad?, al tema del día de hoy que, bueno, pues como les comentaba hace un momento, pues es una situación, pues que todos estamos sintiendo literalmente en carne propia porque, bueno, estas temperaturas que estamos viviendo que estamos experimentando, sobre todo en la capital de la república pues están rompiendo récords históricos, ¿no? Bueno, pues habíamos estado apenas el 15 de abril a 34.2 grados centígrados y esto, bueno, ya había roto el nivel, ¿verdad?, que habíamos marcado en el año de 1998 pero ahora, algunos días después, ya en este mes de mayo pues hemos llegado, pues, a la cifra de 34.3 grados el día de ayer, el día jueves así es de que, bueno, pues cada vez estamos rompiendo ya con muy pocos días de diferencia pues el récord de calor, el récord de temperatura en nuestra ciudad de México y, bueno, pues ciudades que históricamente tienen temperaturas muy altas manejan temperaturas muy altas bueno, pues superan por mucho los 40 grados de temperatura, ¿verdad? Se espera también que en estos días en estas semanas sobre todo estados del sureste de la República pues experimente en temperaturas mayores a los 45 grados y, bueno, pues también algunos estados del norte de la República pues también pasen de los 40 grados centígrados de que la verdad es de que nos estamos sofocando y, bueno, pues esto puede tener pues distintas explicaciones, ¿verdad? Bueno, de entrada en nuestra introducción del programa pues hay una razón natural es la época de que son menos lluvias es la época de la primavera es la época que le llaman de estiaje es una época en la que naturalmente las temperaturas son más elevadas hay menos nubosidades hay menos concentración de humedad de nubes entonces, bueno, pues el sol pues va cayendo a plomo de una manera pues más importante que en otras épocas del año en verano, bueno, pues también se experimentan otro tipo de temperaturas pero ahí ya están acompañados digamos con la con las lluvias, ¿verdad? zonas más cercanas a las playas, ¿verdad? pues habrá por supuesto que también los huracanes empieza la época de huracanes un poquito más adelante termina por ahí de octubre más o menos no sé si alguno todavía llegue en noviembre pero ya hacia, digamos el inicio de de otoño pues veremos ya que va declinando la época de de los huracanes pero digamos el tiempo de este calor de este sol ¿verdad? que que está todo el santo día pues básicamente es esta temporada digamos esa es, digamos la razón natural ¿no? de las estaciones la razón natural del calor que se experimenta en estas épocas en estas fechas y bueno que se experimentan estas fechas digamos en la parte norte del del planeta Tierra ¿no? porque a partir del ecuador hacia abajo pues la las estaciones cambian y pues encontramos que hay más frío hacia el sur y al contrario hacia final del año hará más calor en en el sur del planeta y será una época más más fría hacia digamos nuestra parte nuestra parte norte del planeta Tierra ¿no? pero digamos en estas fechas de abril mayo etcétera en el norte es cuando se siente mucho más calor y bueno ¿por qué tenemos que relacionar digamos esta esta situación pues con el factor humano con el factor de pues de la energía ¿por qué tenemos que ir tejiendo otras realidades más allá de las simples estaciones o simplemente pues pues de la posición de la Tierra respecto del sol ¿no? digamos para hablar de norte y sur bueno porque efectivamente en esta época del año sobre todo en los lugares donde hay mucho más calor ahora bueno en el Distrito Federal bueno en la Ciudad de México lo estamos experimentando muy fuertemente pero estados como Sonora como Chihuahua Nuevo León Tamaulipas o algunos otros hacia el sur como Chiapas Oaxaca en la península de Yucatán Tabasco etcétera pues van a estar viviendo temperaturas fuertes muy 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 fuertes entonces bueno pues esto requiere de una gran cantidad de energía para pues todo lo que tiene que ver con con refrigeración con ventilación con aires acondicionados entre otros ¿no? evidentemente pues la misma actividad industrial hacia el norte de la república que es más pujante en especial que el sur y bueno pues también la necesidad y pues también el fenómeno de la relocalización de las industrias que conocemos o hemos escuchado sobre todo los últimos meses como el famoso Niershoring esta relocalización de empresas en otros países y bueno pues esperamos que nos veamos bastante beneficiados por esta relocalización pues genera una mayor una muy importante demanda de energía y bueno podría parecer que sobre todo cuando hace frío necesitaríamos mucha electricidad etcétera pero como les comentaba pues en estos momentos de de mucho calor pues la ventilación los aires acondicionados etcétera pues tiene una importante demanda de energía así es de que bueno en este momento no está digamos el sistema eléctrico nacional pues cumpliendo con toda la demanda que existe pues a nivel nacional con esta con esta demanda extraordinaria de energía la verdad es que si ustedes han seguido la serie de nuestros programas de protón la verdad es que este ya no es un tema nuevo esto ya no es un tema que podríamos decir a la autoridad al gobierno a la presidencia es una situación que les agarre de sorpresa les recuerdo nuestros propios programas porque incluso el año pasado más o menos por estas fechas un poquito más adelante se habrá sido como por junio una cuestión así efectivamente entrevistamos a un experto en energía para que nos explicara esta situación y les comento por qué porque ahora muchos estados también han estado experimentando apagones apagones fuertes y que evidentemente bueno pues paralizan toda la actividad pues de las personas toda la actividad industrial e incluso otras que son básicas para la vida para la vida cotidiana por ejemplo el uso de las plantas de bombeo de agua es decir si carecemos de energía eléctrica pues ni siquiera podríamos tener a nuestro alcance los volúmenes de agua necesarios pues para la vida no porque pues los pozos etcétera pues necesitan plantas de bombeo y sin energía suficiente pues no podemos bombear el agua pues del subsuelo de los pozos o pues no sé quizás incluso de las presas etcétera para pues para que lleguen a los a los centros urbanos a las comunidades etcétera no y bueno el año pasado ustedes recordarán también existieron problemas fuertes de apagones no estoy completamente cierto de la de la fecha pero hubo un apagón que incluso prácticamente la mitad del territorio nacional estuvo en este apagón sobre todo los estados del norte y del centro de del país recordemos bueno pues el distrito federal la ciudad de méxico pues encuentra yo diría geográficamente incluso un poquito más abajo del centro pero los estados del norte y estados del centro de la república o del bajío también como se le puede llegar a conocer se vieron implicados en estos en estos apagones y también años atrás pero todavía dentro de este sexenio también hubo un apagón generalizado en toda la península de yucatán entonces estos estos problemas de apagones estos problemas de falta de energía estos problemas pues de la enorme necesidad de pues de energía frente al calor frente a la demanda de la industria frente a la demanda pues de la vida cotidiana pues no está siendo ya un tema nuevo sino más bien empieza a ser un tema recurrente y lo cual pues es bastante preocupante porque si ya sabemos qué es lo que va a venir si ya sabemos que las temperaturas se están elevando si ya sabemos pues que el cambio climático es verdaderamente una realidad pues las autoridades pues el ejecutivo el ejecutivo federal el poder ejecutivo pues básicamente es el presidente y su gabinete entonces si sabiendo esto que ya ocurrió el año pasado que ya ocurrió en la península de Yucatán antes y no se toman las medidas adecuadas las medidas pertinentes o no se toman para que estén listas en el momento necesario hombre pues entonces si estamos en un verdadero problema porque si esto ocurriera de una manera sorpresiva bueno pues entiende que pues hay que adaptarse al problema pero si ya vivimos una situación parecida el año pasado con resultados más o menos similares pues entonces era como para planear que el próximo año es decir ya estando en el 2024 pues las cosas sucedieran de una manera diferente y sin embargo pues estamos viendo que los problemas de energía los problemas del calor los problemas de la contaminación bueno es un problema un poco más local eso sí debo pues aclararlo el problema de la contaminación de la Ciudad de México es un poquito un tema más local pero se combinan todas estas situaciones y entonces vemos que no hubo una planeación tan adecuada que no hubo una respuesta a decir bueno ya nos pasó esto hubo apagones hay calor hay mucha demanda de energía pero pues pasó todo el año y encontramos una situación bastante similar a la del año pasado entonces bueno pues sí sí me da pues incluso gusto verdad saber que hemos tratado el tema con puntualidad les digo el año pasado entrevistamos a un experto en temas de energía que bueno pues nos nos comentaba toda esta situación si no mal recuerdo en esa ocasión también nos comentaba que el problema además de la generación que quizás en ese momento podía no ser tanto el problema sino también el tema de la transmisión es decir que la infraestructura verdad de las torres de los cableados de los transformadores etcétera quizás tampoco estaba del todo actualizada entonces entre un poquito pues la generación y otro poquito que no no soportaba digamos las líneas verdad los cables etcétera toda esta demanda y poder transitar a través de de toda esta infraestructura toda la cantidad de energía que se necesitaba bueno pues al final lo que se generaba pues era el caos también bueno pues evidentemente estoy tomando muchos datos de la de la edición de hoy del periódico Reforma y en esta ocasión bueno pues reporta este diario que en enero de este año dos mil veinticuatro en una de estas conferencias matutinas del presidente de la república pues se informaba que pues se estaban tomando previsiones verdad para que cinco plantas de ciclo combinado pudieran estar listas como por ahí de septiembre de dos mil veinticuatro y bueno pues con esto ayudar mucho pues a a la demanda de energía no a poder cumplir la demanda de energía estas cinco plantas pues son la central Tuxpan fase uno González Ortega y San Río y San Luis Río Colorado también una central en la península de Yucatán en la Ribera Maya bueno esta es la misma una en Mérida y sin embargo bueno pues también el gobierno debe de reconocer o reconoce que hay un atraso en estas en estas plantas ¿no? ¿cuál es el nivel de avance? bueno voy a hacer la lectura tal cual de la nota dice la central Tuxpan fase uno registra un avance del sesenta y cinco punto seis por ciento González Ortega y San Luis Río Colorado están al setenta por ciento cada una en cuanto a las dos centrales que se ubicarán en la península de Yucatán la de Ribera Maya Valladolid alcanzó el setenta y cuatro punto seis por ciento y la de Mérida setenta y siete punto seis por ciento esto significa bueno pues que pues ninguna está al cien por ciento si tomamos en cuenta que se prometieron para para septiembre digamos no se no se esperaría que las cinco estuvieran al cien pero también es verdad que se ha reconocido según esta nota que si hay un retraso en 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 tener listas las las plantas ¿no? y precisamente también ese atraso pues ha abonado el pues el que el se nace pues haya pues determinado una bueno una alerta con alguna emergencia una alerta pues llamando la atención respecto de este de este sentido ¿no? entonces bueno hay esta iniciativa gubernamental para poder agregar tres mil perdón para poder agregar cuatro mil cuarenta y siete megawatts a la oferta de de energía sin embargo pues vemos que no están concluidas que el proceso eso digamos para tener las vistas si muestra un un atraso un atraso real y bueno pues esto pues en qué deriva pues en las situaciones que estamos viviendo otro tema en sobre la misma situación es también ustedes recordarán que esta es una opinión completamente personal pero la comparto con ustedes una de las cuestiones una de las iniciativas que también tomó el presidente pues fue eliminar el famoso horario de verano que durante más de 20 años pues estuvimos viviendo o incluso sufriendo la verdad debo reconocer que cuando teníamos el horario de verano si cuando cambiaba sea para aumentar la hora o para restar la hora si yo personalmente andaba como unos 15 días un poquito turulato un poquito como que como que me costaba trabajo adaptarme al cambio sea para aumentar la hora o sea para restarla si eran como 15 días de adaptación en lo que pues ya otra vez agarraba agarraba el paso sin embargo bueno se retira a esta medida del horario de verano pero desde mi personal punto de vista pues como ciudadano como una persona que está atenta pues con los vaivenes de la sociedad yo creo que también ha generado una mayor demanda de energía y les voy a explicar por qué o sea por qué pienso esto por qué opino esto de una manera un poquito pedestre pero pero por qué les comparto esta opinión bueno porque en las mañanas bueno pues si ustedes lo han notado yo lo he notado es algo muy evidente pues amanece amanece mucho más temprano son antes de las seis de la mañana ya hay un poco de luz ya empieza a amanecer por ahí de las pasadas las seis de la mañana ya amaneció ya tenemos luz de día ya se pueden hacer muchas actividades pero esto significa que también se oscurece mucho más temprano entonces todas las actividades que estamos acostumbrados a hacer digamos después de las siete de la noche pues ya requieren forzosamente luz eléctrica otro tipo de iluminación digamos entonces yo creo que el horario de verano a lo mejor no es que ahorrara tanta energía pero si si era como un un pelito más pues que aminoraba digamos la demanda porque en esas épocas pues la verdad es que teníamos teníamos luz de día hasta yo calculo pasaditas las ocho de la noche y bueno pues si ya uno ya llegaba a su casa etcétera pero todavía te podías defender un poquito con la luz del sol hasta después de las ocho pero hoy una hora antes y ya prácticamente pues los niños que van a la escuela que realizan sus actividades ya están en casa ya necesitan la luz ya necesitan prender focos ya necesitan otras cosas quizás los que terminan de trabajar van llegando siete y media etcétera pues otra media ahorita donde otros miembros de la familia también van necesitando energía y entre otras situaciones incluso las propias luminarias de de las ciudades las propias luminarias de las calles etcétera pues también obedecen verdad a cuando sale el sol y se oculta tienen este este sistema básicamente todas y desde a partir de tales horas pues hay una demanda muy muy importante quizás este punto bueno pues depende mucho de que aparezca o desaparezca el sol de que esté nublado no esté nublado etcétera quizás la iluminación pública quizás no sea tanto el referente pero si efectivamente los que van llegando a sus hogares y van necesitando la luz eléctrica ya para suplir la luz solar porque ya se oscureció porque ya ya se metió el sol digamos de una manera muy coloquial pues si va aumentando y digamos nuestros horarios pues se mantienen igual las 6 de la mañana las 7 de la noche etcétera pero con el cambio digamos de que amanece muy temprano y se oculta el sol bastante más temprano también cuando con el horario anterior no es que me gustara no es que me encantara no es que me adaptara al día siguiente era era trabajoso era difícil pero pues si nos regalaba una horita más de luz solar hacia la noche y evidentemente pues nuestra demanda ya estando en casa pues quizás yo me yo yo opino que era un tanto menor por lo menos una hora hora y media ya estando en el hogar que digamos con el horario que se mantiene que se mantiene actualmente no entonces si le sumamos el problema de las temperaturas que evidentemente crecen con la estación del año pero son más altas porque ya es innegable el cambio climático no entonces ya las temperaturas no solamente se elevan porque es primavera sino se elevan de una manera exponencial por el problema del cambio climático si a eso le sumas que la infraestructura eléctrica y de oferta de energía pues no ha aumentado como debería de aumentar cuando la demanda sí que está aumentando y que nos encantaría que aumentara todavía más porque esperamos que lleguen muchas empresas con el famoso NIR Shoring pero pero se aumenta la demanda pero no se aumenta digamos al parejo no se aumenta al mismo ritmo la oferta de energía se toman algunas determinaciones que podríamos decir bueno que bueno que se estén aplicando estas cinco plantas etcétera pero hay retrasos en la construcción hay retrasos en la puesta a punto hay retrasos en que pues estén listas y a esto también debemos de sumar otra variable que también es tristísima que es pues pues sí la verdad hasta me cuesta trabajo pero es cierto y es que hemos sido testigos de un ecocidio en el sureste de de México ya reconocido por fuentes oficiales alrededor de siete millones de árboles fueron talados fueron quitados de su hábitat fueron yo diría que en su gran mayoría destruidos por la construcción del tren maya entonces si de por sí el problema del cambio climático pues es a nivel global pues ahora quita siete millones de el lugar donde se encontraban pues no dudo ni tantito que eso también esté abonando a el crecimiento de estas temperaturas y mi gran temor también es no solamente el tema pues de la temperatura digamos de la superficie la sensación térmica que como seres humanos sentimos etcétera sino que los árboles la cubierta forestal las plantas las ramas las hojas todo este tipo de cuestiones también son fundamentales para la captación de agua para que pues el agua pueda filtrar al subsuelo y que efectivamente bueno pues haya menos evaporación menos erosión de la propia de la propia tierra del propio suelo y pues al retirar estos siete millones de árboles mi gran temor es que en el sureste donde todo les falta menos agua le siga faltando todo y además les empiece a faltar el agua ¿no? porque no es lo mismo plantar un millón de plantas en el lugar que quieras cuando has retirado ese mismo millón de su hábitat has quitado ese mismo millón del lugar donde le corresponde ir y donde por naturaleza pues ha facilitado pues toda esta cadena de de agua subterránea que se conocen evidentemente como los cenotes ¿no? allá en en la península de Yucatán sobre todo y toda la zona esta más sureste del del país ¿no? entonces pues es es terrible otros datos pues contabilizan incluso 10 millones de de árboles que fueron pues sacrificados en aras en aras del Tren Maya pero si a esto le sumamos el calor el cambio climático la estación del año la falta de energía los 7 millones de de árboles destruidos bueno pues lo que da en esta ecuación pues es un panorama pues bastante preocupante sí por supuesto para este año pero pues si nos quedamos con una grave interrogante para los años por venir y hay otra situación que platicamos de una manera muy somera la semana pasada pero que también se suman a esta a esta situación ¿a qué me refiero? me refiero específicamente a los incendios forestales la realidad de los incendios forestales pues es también muy muy fuerte estaba leyendo este mismo este mismo diario el reforma y bueno pues yo también creería que precisamente por estos incendios que se han que se han vivido también digamos en esta ciudad sí 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 me parece que en esta ciudad también hemos tenido incendios forestales que gran parte también de la contingencia ambiental por supuesto se debe a a que el calor bueno pues promueve estas estas estos niveles digamos de contaminación sí es un factor por supuesto se debe a la enorme cantidad de vehículos que hay cierto pero yo creo que también otro factor que no hemos tomado demasiado en cuenta para la situación de contingencia ambiental que estamos viviendo el día de hoy que aparte bueno nadie esperaba que hoy ocurriera una contingencia un doble no circula y todo esto pues también es a a los incendios forestales en la ciudad o en los alrededores de la ciudad que bueno pues también pues van enrareciendo el medio ambiente el aire el aire que respiramos pues en esta en esta ciudad capital en esta ciudad de México entonces bueno se está convirtiendo todo esto como en un entramado muy muy fuerte muy muy voraz en el que sube la temperatura por supuesto que eso hace más propenso a los al ambiente a los incendios forestales y bueno pues también a su vez el incendio forestal pues va ocasionando otra serie de de complejidades al ambiente ¿no? pues las partículas suspendidas agregan otros otros niveles también de calor bueno porque se está incendiando el 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 pastizal el bosque o la selva o la parte que se está incendiando entonces pues parece que estamos a querer y no generando un una tormenta perfecta estamos generando un círculo vicioso perfecto pues para que el calor siga aumentando y no tengamos las suficientes herramientas para paliarlo ¿no? sin energía bueno pues no tenemos suficientes ventilaciones aire acondicionado etcétera plantas de bombeo etcétera 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 entonces bueno pues esto es un llamado muy importante a nuestra a nuestra conciencia también pues como ciudadanos que debemos hacer también que nos toca a nosotros como ciudadanos para poner un granito de arena en favor pues del medio ambiente en favor pues de de que tengamos algo más saludable en donde vivir en donde respirar en donde desarrollarnos pues bueno pues podemos hacer algunas implicaciones muy muy sencillas ¿no? ¿por qué no en algún viaje corto pues podemos evitar el uso del automóvil por decir algo ¿no? claro que en esta contingencia estamos obligados pero quizás para ir al mercado quizás para ir a un lugar quizás son unas cuantas cuadras y no tenemos que cargar algo muy pesado pues quizás podemos hacerlo caminando podemos hacerlo en bicicleta etcétera ¿no? otra situación pues que también podremos abonar ¿verdad? a que pues nuestro ambiente sea saludable a pesar de todo pues puede ser también protegernos de la radiación solar ¿no? utilizar bloqueador solar utilizar gorra utilizar aunque parezca una contradicción bufanda ¿verdad? para no quemarse el cuello con esta estos niveles de radiación tan elevados hace algún tiempo también hicimos un programa respecto de fotoprotección ¿verdad? cómo proteger nuestra piel de de la radiación solar que también bueno pues está en niveles muy muy fuertes muy elevados en general durante el año no solamente en estas en estas épocas en general durante el año y bueno pues por supuesto que otra de las situaciones que tenemos muy a la mano creo que no es propiamente la época porque hace mucho calor pero plantar un árbol plantar un árbol en nuestra en nuestra casa plantar un árbol en la azotea plantar un árbol en algún espacio público hay muchas campañas de reforestación etcétera porque no plantar un árbol y bueno pues la más importante de todas pues elegir bien a nuestros gobernantes elegir bien a nuestras autoridades el próximo 2 de junio tenemos una opción grandísima para decir bueno esta es la realidad de mi país esta es la realidad de mi medio ambiente esta es la realidad que hemos vivido en estos años y razonar bien nuestro voto hacer nuestra chamba a ver quiénes son mis candidatos al senado quiénes son mis candidatos a los diputados esta administración esta presidencia qué le ha dejado a mi ambiente qué le ha dejado a mi persona qué le ha dejado a la sociedad y decir bueno pues queremos más de esto o buscamos otra opción porque siempre es importante la reflexión antes de emitir un voto si nosotros votamos qué porque es guapo como ya nos pasó alguna vez o porque me cae bien o porque esto son son razones que son muy superficiales hay que analizar bien hay que analizar los hechos hay que analizar los resultados pues para tomar una buena determinación entonces bueno ya me estoy acabando el tiempo ya me seguí de filo entonces bueno vamos a nuestra sorpresa musical yo creo que solamente será una canción porque porque ya ya lleva mucho tiempo pero continuamos aquí en Protón siempre positivo nunca en positivo no 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz